hola nuevamente lindas en este vídeo les voy a dejar algunas ideas de combinaciones usando prendas en color verde si tienes prendas en color verde y quieres combinarlas de una nueva forma y no sabes cómo puedes hacerlo agregando prendas accesorios y zapatos en otros colores como el naranja púrpura, amarillo o rosa un outfit podría ser usar una blusa en color verde, un pantalón con estampado de cebra y unos tacones en color fucsia otro outfit puede ser usar una blusa en color naranja, una falda en color verde y unos tenis en color blanco el verde es un color muy elegante que se puede combinar de muchas formas y nunca pasa desapercibido con el color verde siempre lucirás espectacular y muy a la moda ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por haberme acompañado en un vídeo más! ¡Abrazos y que tengan una linda noche! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!